En principio los datos provisorios que tenemos es que estamos ganando la capital, solo hemos perdido el circuito 3 y el circuito 5. Esto es una gran noticia para nosotros, porque en las pasos lo habíamos perdido por casi 10 puntos. Se ganó el senador de Paclini y de Ancasti, con lo cual tenemos un senador más de lo que teníamos. Se está haciendo una gran elección en Santa María, se ha hecho una gran elección en Belén. Así que bueno, estamos muy contentos, la estrategia nacional, el sumarlo al presidente de la campaña, nos ha servido, además el de mostrar figuras nuevas, digamos, tanto a diputados provinciales, en el caso de Cesarini, de Francisco Monti, y también en los concejales, el hecho de que se haya sumado el doctor Navarro, Tiago Puente, Alicia Paz, son datos importantes, Natalia Saceta. Entonces, bueno, lo primero es agradecerle a la gente de Catamarca, porque la verdad que esto nos da una doble responsabilidad, de seguir trabajando por los catamarqueños. Esto está dentro del esquema nacional que propuso el presidente, digamos que es luchar contra el narcotráfico, que es un tema clave que tenemos y que esa lucha va a seguir. La necesidad de dialogar, de unir a los argentinos, la necesidad de buscar consensos para trabajar conjunto. Y también, bueno, lo que tiene que continuar, que es la lucha contra la pobreza, que es tener más agua potable, mejores cloacas, y luchar contra la inflación, que esto nos permita que a la gente le llegue al bolsillo, digamos, el cambio. Yo creo que, bueno, todo esto nos va a ayudar, pero también nos da una gran responsabilidad, porque a nivel nacional también se está haciendo una gran elección, se está ganando la provincia de Buenos Aires, la capital federal, con un margen muy amplio, lo mismo que la ciudad y la provincia de Córdoba. Por un margen más pequeño se está ganando Santa Fe, se está ganando Mendoza, Jujuy, Salta y Chubut, que son dos datos muy importantes que no se ganaba hace mucho tiempo. Santa Cruz, Tierra del Fuego, Entre Ríos. Y se está haciendo una gran elección en Misiones, que se está perdiendo por muy poco, lo mismo que Formosa. Así que, bueno, digo, hoy diría que los dos distritos del norte que tenemos, donde hemos tenido una derrota un poco amplia, han sido en Santiago y en Tucumán. Pero, bueno, estamos en el camino correcto. Esto nos obliga a buscar los hombres y mujeres y a preparar un programa alternativo que venga a mejorar la calidad de vida de los catamarqueños a partir del 2019. Bien, en la jornada de hoy el Frente Cívico hizo varias denuncias por la entrega de dádivas en el interior de la provincia. ¿Usted tiene conocimiento de cómo se encuentran estas denuncias? Las denuncias muchas veces han sido consultas telefónicas y avisarle al juez, digamos, a la gendarmería, a quienes están a cargo, acá en la capital también ha ocurrido. Pero, bueno, son gajes del oficio, digamos, de la elección, malas prácticas que traemos todavía en este sistema de consolidación de la democracia. Yo creo que esto poco a poco va a ir desapareciendo. En algunos departamentos chicos esto ocurre. Pero hay que mirar para adelante. Yo creo que tenemos que ver cuáles son las cosas importantes que tenemos que hacer por Catamarca, las obras importantes que tenemos que trabajar en conjunto para lograr que la Nación financie. Y, bueno, que vamos a incorporar un grupo muy importante de hombres y mujeres, como te decía, de diputados como Enrique Cesarini, como Francisco Monti, que son claves para esto. Y también de concejales importantes, como es Simón Hernández, que tiene una gran experiencia, pero como Fernando Navarro, como Tiago Puentes y muchos otros. Y así también en muchos departamentos de la provincia, que nos va a ayudar a tener un gran equipo. Y una de las cosas importantes que nos ha pasado es que, además de tener una estrategia nueva de campaña y unirnos a la campaña nacional, ha sido el trabajo de todo el equipo conjunto. Yo, desde ya, por supuesto, un gran agradecimiento a todos los que han sido fiscales, a la juventud de Cambiemos, que ha trabajado muy fuerte en esta elección. Y que, bueno, nos da la expectativa de pensar en un 2019 para incorporar a la provincia dentro de esta ola de cambio. No puedo dejar de preguntarle por este hecho que, bueno, que ha entristecido, que por ahí empañó un poco la jornada electoral, el caso de Santiago Maldonado. Sin duda, sin duda, una gran tristeza. La muerte siempre es una cosa que a los humanos nos afecta muchísimo. Pero en este caso de un hombre joven como Santiago Maldonado, nos afecta mucho más. Yo creo que hay que trabajar en la justicia para llegar a la verdad. Lo que necesitamos es que la justicia determine cuál es la verdad de esto. En principio, lo que se ha hecho hasta ahora, digamos, una autopsia donde estuvieron absolutamente todas las partes para evitar inconvenientes y por los dichos del juez, hasta acá ha habido un accidente, digamos, que aparentemente Santiago muerto ahogado. Pero bueno, hay que ver todo el contexto también. Y lo que aspiramos es que en esto del cambio que decimos del país, es de la división de poderes, es de dejarle a la justicia que trabaje. Y que nos dé la verdad de esto. Yo, con la tristeza de la muerte de Santiago, pero también es importante que esto que parecía un hecho más que nos traía al pasado, no ha sido así. Y bueno, tenemos que también empezar a pensar que tenemos que tener mucho cuidado cuando ocurren cosas como esta, porque son cosas muy sensibles. Y tenemos que esperar que la justicia llegue a la verdad. Y vamos a trabajar para eso, como lo dice el presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!